Las autoridades dieron a conocer las últimas imágenes antes de la desaparición de Adriana Pinzón. En los videos de cámaras de seguridad se observa a Jonathan Torres, ahora capturado, ingresar y salir del conjunto residencial en varias oportunidades. La psicóloga habría ingresado a su apartamento el día 6 de junio y no habría vuelto a salir. ¿Qué se sabe de la investigación hasta este momento? Daniel Arevalo. ¿Qué se sabe de la investigación hasta este momento? La investigación hasta este momento. La investigación hasta este momento se ha encontrado para realizar un negocio de un vehículo del cual obtuvimos también imágenes y las cámaras de seguridad donde habrían evidenciado cuando Jonathan Torres ingresa al conjunto, sin embargo, saldría sin Adriana Pinzón. Estas cámaras fueron pieza clave de la indagación para que un juez decidiera enviar a prisión a Jonathan Torres, acusándolo de la desaparición de Adriana Pinzón. Las pesquisas comienzan con la llegada de Adriana en su vehículo el 6 de junio, un día antes de su desaparición, al lugar donde vivía a las 8 y 45 de la noche. Las imágenes se mueven hace martes 7 de junio a las 6 y 2, donde captan a un hombre saliendo con un moral negro y otros elementos como herramienta que posteriormente sube al carro de Adriana. Minutos más adelante, sobre las 6 de la tarde, Torres abandona el conjunto en el carro de su cuñada. Hora y diez minutos después, regresa al conjunto residencial, parquea el carro y entra nuevamente al apartamento de Adriana a las 7 y 13 de la noche. Tres minutos después, sale con una gran bolsa negra, donde camina con dificultad mientras sujeta con ambos brazos un bulto que lleva y que por momentos parece caérsela al piso, el cual finalmente deja en el carro. Finalmente, a las 7 y 20 de la noche, Jonathan Torres abandona el conjunto residencial y las cámaras de seguridad captan al sujeto manejando y con la ventana abajo. Al día siguiente, la mujer que ayudaba con los servicios generales a la psicóloga habría sido quien alertó la desaparición de la misma. Ella acostumbraba a ir a ayudar a mi hermana los días miércoles, entonces ella dice que ya el día miércoles ingresó al apartamento de mi hermana, pues que ella encuentra cosas raras, pero que dentro de todo, pues ella ya fue a hacer su labor, su trabajo y sí extrañó muchas cosas. Además, un testigo habría afirmado haber recibido una maleta con rastros de sangre proveniente del acusado, sumando pruebas como el vehículo de Pinzón que apareció en las últimas horas en el municipio de Chía y es este que ven en las imágenes, donde estaría limpio en su interior y sucio en el exterior, donde Torres lo habría vendido y a cambio recibió un dinero en efectivo y otro vehículo que lo están viendo también en imágenes, según la indagación. Este negocio del vehículo, según pudimos conocer, el vehículo original de Adriana Pinzón estaría valorando alrededor de 55 millones de pesos, por lo que lo irían a cambiar por el otro que ustedes evidenciaron en esa nota, que tendría un valor global de 40 millones de pesos. Es por eso que eso ha llamado la atención de las autoridades frente a esta transacción, también ya monitorearon el vehículo y se encuentran realizando todas estas indagaciones. Pero hablamos con la familia, con los allegados de Adriana, frente a toda esta situación que se está presentando, todas estas cámaras que se dieron a conocer y se encuentran sumamente concernados con lo sucedido. Luego de que Jonathan Torres fuera enviado a prisión, la familia afirma que seguirán con la búsqueda de la psicóloga. De verdad que yo lo único que tengo es como la esperanza de hermana, de corazón, de familia, la esperanza que nunca se pierde de encontrarla con vida. Afirman que todo el círculo familiar se encuentra consternado con las pruebas presentadas por la fiscalía. Mi hermana Pilar está supremamente devastada, está en una depresión terrible. Ella dice que no entiende cómo el amor de su vida pudo haber llegado a lastimarla, a lastimar a Adriana, a lastimar a su familia. Esa situación para ella es una pesadilla. Ella no sabe qué hacer. Por su parte, la defensa del acusado se reunirá para definir las acciones a tomar. Esos elementos, materiales probatorios de recaudar la defensa, la tendrá a través de una entrevista que realice con mi ofendido y a ver qué elementos, materiales probatorios tiene él para contradebatirlos. Por el momento, las autoridades siguen con el mecanismo de búsqueda urgente para establecer si efectivamente se trató de un homicidio o no.